Música Esta obra viene a entregarnos una visión práctica de cómo deben actuar los actores principales en el desarrollo del proceso penal como son los fiscales, los defensores y los jueces y por lo tanto se dan muchas razones prácticas en cómo puede hacerse una verdadera audiencia para la protección de todas las garantías, tanto de la parte acusadora como de la parte que defiende las posiciones de los imputados. Un esfuerzo por hacer una contribución reflexiva de orden práctico en un área normalmente poco tratada en la bibliografía procesal penal que tiene que ver con las audiencias preliminares. Si uno ve buena parte de las preocupaciones de los autores en materia de litigación están centradas en el juicio oral. La audiencia preliminar siempre ha quedado relegada en algún sentido a segundo plano. Nuestra idea, nuestra pretensión modestamente es tratar de contribuir a llenar en alguna medida esa necesidad. La idea que subyace al texto es la de rescatar la audiencia como una sede donde se toman las decisiones más relevantes del proceso penal pero además donde los ciudadanos y las ciudadanas esperan un nivel de publicidad suficiente para entender el funcionamiento del sistema pero al mismo tiempo donde tanto fiscales como defensa sean capaces de llevar la mejor información disponible para respaldar sus peticiones. De modo que el juez o la jueza tengan ese respaldo para tomar sus decisiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!